El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, te invita a su curso de Historia Constitucional, Los Grandes Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917. Inscríbete en este curso conmemorativo del Centenario de la Constitución Política de 1917, del 25 de octubre al 1 de diciembre. Secretaría de Cultura Gobierno de la República